El presidente del Senado, José Alberto González, informó que este viernes, desde las 8 de la mañana, se llevará a cabo el gabinete ampliado en instalaciones del Ministerio de Educación convocado por el presidente del Estado boliviano, Evo Morales. El encuentro congregará a ministros, a viceministros, a directores generales y ejecutivos de las empresas estatales, entre otras autoridades, y básicamente se analizará la inversión pública 2018 y abordar los mecanismos para acelerar las inversiones en beneficio del pueblo boliviano hasta fin de año. La inversión pública en Bolivia de entidades y empresas estatales se sitúa este 2018 entre los 7.800 y 8.000 millones de dólares, es decir, 1.500 y 1.800 millones de dólares más que el ejercicio fiscal a 2017.